¿Estás listo? Sí. ¡Eh, cielo! ¡Hola, Chalas! No está en coma. No saben cómo llamarlo. ¡Ahora! He entrado en el cuarto de Dalton. Hay algo allí con él. ¡Dalton! ¡Dalton! Conozco a alguien que podría ayudaros. Hemos hecho lecturas con el medidor Trifil por toda la casa. Instalación eléctrica, despertadores. No creo que sea un problema de la instalación. Quiero irme. Quiero irme de esta casa. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ah! No es la casa lo que está embrujado. Es su hijo. ¡Gracias!